Hola, ahora les voy a compartir cómo realicé los pétalos de esta rosa. En cada uno de los pétalos, con hebra doble, con el primer tono, realicé líneas horizontales, comenzando a la mitad del pétalo en horizontal, dejando un poco de espacio entre línea y línea. Se deja unos 2 milímetros de espacio para realizar las líneas en horizontal. Así de esta manera vamos a ir realizando las líneas en todo el pétalo. Estoy utilizando hilo cristal con hilo doble. Ya que la realicé así, empiezo con el mismo tono a la mitad del pétalo, realizando líneas verticales, pero van a estar de manera curviada, y dejando un poco más de espacio cuando estemos realizando las líneas en diagonal. No deben de estar ni muy pegadas ni muy separadas. Y se irá realizando así a la mitad del pétalo, como se ve en el video. Primero comencé realizándola a la mitad, y después lo voy a realizar en la otra mitad del pétalo. Como que vamos a ir abriendo las líneas en forma de abanico. Tratando de que las líneas queden parejas o los cuadros que se ven queden un poco parejos. Ahora, ya que lo rellené así, con un segundo tono con hilo doble, voy a sacar aquí, un poco más arriba del contorno, y voy a realizar como puntada de red, pisando las líneas que están de manera diagonal o encima, y alzando las líneas de abajo, las horizontales. Voy a pisar la vertical, voy a alzar la horizontal, voy a pisar el hilo vertical, y voy a alzar el hilo horizontal. Voy a pisar el hilo vertical, y voy a alzar el hilo horizontal. Llegando a la mitad del hilo o del pétalo, voy a realizar lo mismo, pero del lado, voy a ir, pero hacia abajo. Igual, aquí, voy a pasar a donde me queda la mitad del hilo, voy a alzar mi hilo horizontal, y voy a pisar el hilo vertical. Se va a ir alzando el hilo horizontal, y pisar el hilo vertical. Así, voy a alzar mi hilo horizontal, pisar la vertical, hasta llegar en el contorno, pero que las dos líneas donde empecé, tanto donde terminé y empecé con el segundo tono, van a estar en la misma, del mismo lado, y en el mismo espacio. Ahora saco a un lado, y vuelvo a realizar lo mismo, alzando mi hilo horizontal, pisando la vertical, alza horizontal, piso vertical, piso vertical, alza horizontal, piso y alto. Vuelvo a llegar, a la mitad del hilo, o del pico del pétalo. Aquí le voy a agarrar un poco, en la tela, un pequeño pellizquito, y voy a bajar, de la misma manera. Voy a, a pisar, el hilo vertical, y voy a ir alzando, los hilos horizontales. También esto depende de las, del tamaño del pétalo. Y aquí nada más, le voy a realizar, tres vueltas, pero depende de su tamaño, del pétalo, lo pueden realizar, un poco más de vueltas. Aquí ya voy con mi tercer vuelta, igual voy a alzar, el horizontal, pisar vertical, alzar, el horizontal, pisar vertical, alzar, y aquí llegando aquí, me di cuenta, que me hacía falta, una línea, en horizontal. Así que se la puse, para que la puntada, me volviera, a salir igual. Me tenía que salir la curva, y aquí ya no me daba, otra línea. Entonces le tuve que poner, otra línea, en horizontal, así, para volver a realizar el paso. Aquí llegué, en el contorno, en el piquito del pétalo. Vuelvo a tomar, con un pellizquito, la tela, para formar, para formar, el piquito, o la curva. Voy a bajar, otra vez, pisando las hilos verticales, alzando las horizontales, pisando, verticales, alzando horizontales, hasta llegar, a la línea del contorno. como ven, mis dos líneas, tanto como, empecé, y terminé, deben de estar iguales, para formar, esta curva. y ya, hasta aquí, me dio, la puntada, solo le di, tres vueltas, y ya, con su contorno, así queda ya la puntada, ya terminada, en todos los pétalos. como ven, es muy fácil, sencilla, y rápida. Y las vueltas, van a hacer, depende de su tamaño, de su pétalo. Y pues, espero que les haya gustado, la puntada, la realicen, la compartan, y gracias, por ver los videos. ¡Gracias!